Música Me acabo de comprar la MacBook 14 Inch Pro Miren esta belleza gente MacBook Pro Así que vamos a hacerle unboxing Wow man, look at that Mira aquí dice MacBook Pro No sé si lo alcanzan a ver Se ve super cool, me encanta el color Wow y está más gruesa Esta es la otra que tenía Entonces así está Comparado con esta Hay más peso en esta que está chiquita Que en esta que está grande Tú sabes, tu librito El cargador, wow este está más chiquito Siente más livianito Súper livianito este a comparación de este que está más pesado Como que estorba mucho Pero este está mucho mejor Ahora el cable Y si alcanzan a ver este cable Tiene como esta textura de aquí No sé si alcanzan a ver la diferencia Aquí en la luz Pero este tiene una textura Y este es como un cable normal ¿Sabes? No quiero decir una agujeta Pero se siente rasposito Pero ahora sí Vamos a ver esta belleza de aquí Lo vamos a poner en inglés Y estamos nosotros en Estados Unidos El teclado ya no tiene esa Touch Bar Ya no lo tiene Me refiero a este que tiene el otro MacBook Pro Y la verdad es que no era la gran cosa A mí me gusta cómo se veía el teclado así Estamos iniciando sesión Así que vamos a escoger este changuito Uh, vamos a poner el Touch ID A ver, vamos a ver Lo ponemos otra vez Ya quedó Hay que configurar Apple Pay Lo único mal de tener tantas tarjetas Es que tengo que poner el Security Code uno por uno Una cosa que me fijé Es que las teclas tienen más profundidad Otra diferencia que noto Es que todo lo de aquí arriba está negro, ¿verdad? Pero acá, acá tienes la pantalla Y luego tienes una pestañita Tipo como el iPhone Entonces tienes más pantalla ahora La verdad es que está súper cool La gran diferencia que veo Es que en la MacBook viejita Tienes dos entradas USB-C Este para los audífonos Y del otro lado igual además tienes dos entradas USB-C A comparación de la nueva, miren Desde este lado es donde se carga la MacBook Como pueden ver Esto cuesta trabajo quitarlo Como un imán Y aquí también tienes dos USB-C Y uno para audífonos Aquí tenemos tres entradas Una es para la SD Card Otra es USB-C Y la otra es HDMI Entonces ya me puedo ir despidiendo de esto Porque ya no lo voy a ni siquiera ocupar La MacBook nueva ya tiene todas esas entradas Otra cosa que me di cuenta Es que este Esta teclita de la esquina Es para las huellas Y aquí está un poco diferente Ahorita estoy editando Y me di cuenta que mi voz No se escuchaba en la grabación Pero básicamente aquí estoy checando la webcam Y la verdad es que se ve bastante bien Estoy súper súper emocionado Porque como ustedes saben Yo no había podido hacer videos para ustedes Porque esta MacBook de aquí La que ya está viejita Esta ya no funcionaba Cada vez que intentaba editar un video Literalmente dejaba de funcionar Así que ya tengo por fin la nueva Lista para hacer videos Lista para editar Lista para todo lo que se venga Esta va a ser la vieja confiable Gente se vienen excelentes cosas No me he olvidado de los proyectos que tengo Así que si a ti te gustó este unboxing Por favor considera darle un me gusta Suscribirte para que no te pierdas De los videos que voy a estar haciendo En cuanto al stock market En cuanto a finanzas Voy a estar viajando Voy a poner cuánto me gasté en estos lugares Si valió la pena Más unboxings van a venir Muy emocionado de estar de vuelta con ustedes Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí Y nos vemos hasta la próxima Chau 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 ch